En esta turno vamos a la punta de Puste y sobre todo en el remate con... Ah, no ha sido un conjunto con uno que se vio en el bien, pues ahí está, en 4-3, el público que dura los pies, en el guaste de Iner, okey, más poco con el ataque de Inerito Pertene, ¡goooool! ¡Te levanta en 4-3, Inerito Pertene! ¡En esta perfecta...